Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Manos Creativas. El proyecto que les traemos a compartir el día de hoy es decorar este cuadrito con los apliques que elaboramos anteriormente. Espero que les guste la clase. ¡Comenzamos! Bueno, el mini proyecto de la pajarerita que vamos a hacer, vamos a comenzar midiendo una cucharadita de porcelana fría. Y amasamos bien, hacemos una bolita y vamos a aplanar, que no nos queden marcas. Amasamos bien y vamos a aplanar un poquito y vamos a bajar, así de esta forma. En la misma plantilla de la muñequita también está lo que es la casita. Vamos a recortar solo este pedacito de aquí, que es este que tengo yo aquí, ya lo recorté. Vamos a a cortarlo así para que nos quede con la forma de que es el que es de madera. Así lo recorto. Bien cortadito lo que es el de alrededor. Solo la vamos a bajar, pero no la vamos a a a a redondear. Así de esta manera. Ahora, yo tengo, podemos hacerlo con lo que son los tapones de los, de los pinceles o con la, yo aquí tengo un pitillo. Una, una, las de malteadas son bien grosecitas, entonces le sirven a uno para hacer estos, estos saquesitos. Y vamos a perforar aquí, en la parte de atrás, un orificio. Ahora vamos a tonalizar. En este caso vamos a tonalizar con un poco de azul. Vamos a colocar por dentro y aquí el de alrededor. Así de esta manera. Y ahora vamos a poner un pedacito de porcelana en negro, lo que es al fondo. Solo para que le dé profundidad, vamos a agarrar un pedacito de porcelana. Sería como una cuarta parte de un octavo de cucharadita. Y lo colocamos así por dentro para que quede, pero se note que acá lleva esa otra parte. Aquí vamos a rayar para hacer el efecto como que es de madera. Y igual aquí como que está hecha con ralitas de madera. Completamos aquí abajo. Igual aquí arriba no se va a ver ni abajo, pero siempre lo hacemos. Y vamos a marcar otras líneas para hacer el efecto de como que es madera. Solo que esta la vamos a hacer más suavecito para que se mire, para que se note la diferencia. Y ahora volvemos a tonalizar con azul, solo para el contraste. Así de esta forma. Antes nos quedó como un azul turquesa porque era verde mental a base. Ahora vamos a medir media cucharadita en azul. Y vamos a estirar así de esta manera. Vamos a hacer lo que es el techito. Y vamos a aplanar, pero solo un poquito para que siempre quede gruesecito. Pregamos un poquito más. Así de esta forma. Vamos a doblar. A colocar pegamento blanco en esta parte de aquí. Y aquí vamos a pegar. Obviamente está más largo. Entonces aquí vamos a cortar. El tamaño que queramos nosotros que nos quede el techito, pues ya depende de nuestro gusto. Y aquí ya tenemos una casita. Una pajarerita. Con esta parte. Vamos a tener que volverlo a amasar. Con esta parte de aquí vamos a hacer lo que es la partecita de abajo. Amasamos bien otra vez. Estiramos y vamos a aplanar un poquito. Aquí vamos a cortar. Un extremo y el otro. Y la medida es la casita. Vamos a rebajar y emparejar. Porque aquí vamos a hacer también el mismo efecto como que es de madera. Entonces pegamos. Perdón, colocamos pegamento blanco. Y vamos a pegar la casita en esta pieza de aquí. Así de esta forma. Ahora le vamos a dar textura a lo que es el techito. Así de esta forma. Igual a esta parte de aquí de la. De la parte de abajo de la base. Para que se note que toda la casita está hecha en madera. Así de esta forma. Y aquí le vamos a dar como que si fuera. Vamos a utilizar también un pitillo o algo que tenga la forma esta vueltecita de aquí para. Para hacer como que vamos a hacer unas tejitas. Y así de esta manera. Ahora vamos a tonalizar. Aquí vamos a tonalizar siempre en azul. Solo para que se mire más azulito. Igual la parte de abajo. Solo para que se noten las marcas que dejamos. Por bajo no, porque no se va a notar. Y aquí ya tenemos la casita lista. Ahora para el palito que la sostiene. Vamos a medir media cucharadita de porcelana fría también. Amasamos bien. Y vamos a estirar a que nos quede. Ya pues del tamaño deseado. Donde lo vamos a colocar. Y recordemos que aunque se haya secado un poco. Lo vamos a poder repartir. Entonces podemos dejarlo. Así larguito. Es como que vamos a hacer una regla. Aquí vamos a aplanar. Porque la queremos que sea como una reglita. No como un tronquito. Aunque una reglita de madera la está sosteniendo. Emparejamos la parte de aquí arriba. Y aquí vamos a marcar. Igual que hicimos con la casita. Unas líneas. Más largas. Otras más cortas. Para darle el efecto de que es madera. Pero obviamente madera rústica. Y aquí vamos a tonalizar. Con un poquito de. De los hice en color café. Para resaltar lo que es la. Lo que marcamos ahorita. Como las betas de la madera. Así de esta forma. Y aquí ya nos queda. Ahora la vamos a pegar. En esta parte de aquí abajo. Porque recordemos que lo estamos dejando todo así. Porque esto es un aplique. Y aquí tenemos lo que es la casita. Ahora vamos a decorarla. Agregándole unas florecitas. Vamos a colocar. Voy a colocar un poquito de pegamento blanco aquí. En este tapón. Y vamos a ir colocando las florecitas. Unas rositas. Aquí ya es al gusto de nosotros. Siempre. Vamos a poner. En este caso yo quiero dos aquí. Voy a poner una más por acá. Que no tape del todo la casita. Pero si siempre hay que quede así. Bien bonita. Una. Como les digo. Como les guste a usted. Una pequeña por esta parte de aquí. En el techito. Pero para aquí así. Para arriba. Solo que ladeándolo un poquito. Para que siempre se aprecie. Así de esta forma. Voy a poner una más aquí abajo. Para que sostenga. Que se un. Que una a las dos piezas. Es el palito de madera. Con eso. Y vamos a colocar unas. Unas cuantas hojitas. Así de. De esta forma. Y decoramos. Como nosotros nos guste. Una vez que terminamos de decorarla. Nos va a quedar así. Ya tenemos aquí una. Una pajarerita. Para decorar nuestras aplicaciones. En nuestros. Es una aplicación. Un aplique. Para decorar nuestras. Nuestras creaciones. Ahora vamos a hacerle unos pajaritos. Para los pajaritos. Vamos a medir un octavo de. De cucharadita. Vamos a partir. A estirar un poquito. Para partir a la mitad. Así de esta forma. Vamos a. Amasar bien. Vamos a hacer una. Una gotita. Así de esta manera. Pero en esta gotita. Aquí vamos a formar. Lo que es la cabecita. También. Entonces vamos a. A dejarle así. Afinarla bien. Y que aquí quede. La. La cabecita. Así de esta forma. Y esta parte de aquí. La vamos a. Aplanar y la vamos a estirar. A formar la colita. Que aquí ya tenemos. Un pajarito. En esta parte de aquí. Le vamos a dar textura. Para que se mire. Como que son las plumitas. Y así bajamos. Y la vamos a aladear un poquito. Porque recordemos que ellos van como aplique. Y van así de esta forma. De este lado. Ahora con esta otra mitad. Vamos a partir en cuatro. Y de esta vamos a sacar lo que son las alitas. Hacemos una bolita. Y le hacemos. Como que vamos a hacer una gotita. Pero a ambos lados. De ahí como que vamos a hacer. Como que es una hojita. Una media luna. Aplanamos así de esta forma. Que nos quede. Va a medir. Dos centímetros. Y de la parte de en medio. Bajamos. Así de ambos lados. Para sacar lo que son las alitas. En esta parte de aquí. Presionamos bien. Y ahora en la parte de abajo. Vamos a marcar. Así de esta forma. En este caso la vamos a tonalizar. Con un poquito de tonalizador en azul. Tonalizamos bien antes de pegar. Para que no se nos vaya. A manchar la pieza. Y le vamos a tonalizar en color azul. También lo que es la colita. Así de esta manera. Ahora vamos a utilizar un poquito de anaranjado. Para lo que es el cuerpecito. Vamos a poner bien aquí en la parte de abajo. En la parte de arriba no le voy a poner. Y un poquito aquí en lo que es la cabecita. Así de esta forma. Ahora vamos a colocar un poquito de pegamento blanco. En la parte de aquí arriba. Y aquí vamos a colocar las alitas. Así de esta forma. Entonces esta la vamos a bajar. Para que se mire aquí. Y la otra la vamos a subir. O la podemos acomodar así para adelante. Como que va en vuelo. Ya depende del gusto de nosotros. Como queremos que se mire. Si no solo bajamos la otra. También así para acá atrás. Pero lo mejor es que se mire. Como que van en vuelo. Así de esta manera. Ahora vamos a utilizar un poquito de. Yo por aquí tengo un poquito de porcelana. Esta es un poquito de porcelana. Color rojo. Con amarillo ocre. Para que no quede tan rojito el piquito. Vamos a hacer una bolita. Tiene que ser pequeñita. Así. Y de ahí vamos a hacerle. Como que es una gotita. Piquito. Para hacerle el piquito el pajarito. Pero tiene que ser bien pequeñito. Aquí vamos a cortar. Para que quede. Bien pequeñito. Colocamos el pegamento blanco. Y vamos a colocarlo en esta parte de aquí. Para colocarle su piquito. Así de esta forma. Entonces ya aquí ya tenemos un pajarito. Aquí esta parte de aquí se le mira lo blanco. Y ya tenemos aquí un pajarito. Solo vamos a pintar ahora en color negro. Un ojito. Utilizamos un poquito de pintura en color negro. Que sea poquito. Que sea suavecito. Y en esta parte de aquí que quede. El ojito. Y listo. Para hacer el otro. Que hacemos el otro que ves. A la inversa de lo que hicimos este para acá. El otro que vaya para el otro lado. Una vez que lo terminamos nos va a quedar así. Este lo voy a hacer. Lo hice así. Con las alitas para abajo. Para que quede posado en lo que es la casita. Y estos otros los vamos a poner así. Como que están en vuelo allí al alrededor. Y listo. Y aquí ya tenemos una pajarita. Para decorar nuestras creaciones. Para iniciar con la regadera. Vamos a medir una cucharadita de porcelana fría. En este caso voy a utilizar color azulito. Amasamos bien. Y vamos a hacer una gotita. Hacemos una bolita primero. Y después una como una gotita. Vamos a aplanar. Vamos a ir haciendo como recta de la parte de abajo. Y vamos a utilizar aquí en la plantilla. Este el dibujito. Vamos a irlo midiendo. Y aquí lo vamos a hacer a un adito. Y aquí vamos a cortar. Cortamos por la parte de arriba. Para que quede así rectecita. Y en esta zona de aquí arriba. Vamos a perforar un poquito. Porque como vamos a colocar florecitas. Que quede la forma de lo que es la regadera. Este de abajo volvemos a emparejar. Y de aquí vamos a pasar una línea. Para hacer lo que es el fondo. Así de esta forma. Y aquí arriba pasamos otra también. Para hacer la parte de arriba. Así de esta manera. Y aquí de la parte de arriba. Donde vamos a poner las florecitas. Como llevo las florecitas. No nos preocupemos como nos queda. Tanto. Pero igual vamos a tratar de pulir. Ahora bien. Si la vamos a dejar sin flores. Entonces lo único que necesitamos. Es emparejar aquí con la. Con lo que es la tijera. Así de esta forma. Ahora vamos a medir. Un octavo de cucharadita. Para hacer lo que es la parte de la. De acá donde está la. La parte por donde riega. Vamos a hacer una bolita. Estiramos. Y vamos a hacer como que es una gotita. Así de esta forma. En la parte de arriba. Vamos a aplanar. Y vamos a irle dando formita. Para hacerla. Esta partecita de aquí. Y como tipo pascón. Lo bajamos un poquito con la. Y ya nos va a quedar así. Con la cucharita medidora. Vamos a utilizar. Puede ser un. Un puntero. O un palito de madera. Lo que tengamos nosotros ahí a mano. Y vamos a hacer lo que son los. Los orificios aquí así. Todo el. El de redor. Ahora vamos a tonalizar. Utilizamos un poquito de tonalizador en azul. Para. Así se va a resaltar más. Lo que son los. Los hoyitos. Y en esta parte de aquí. Vamos a cortar de así. De forma acercada. Para poderla pegar. Y que quede así para arriba. Vamos a estirar un poquito más. Para que quede más larguito. El. El brazo de la regadera. Así de esta forma. Aquí ponemos un poquito de. De pegamento blanco. Y la vamos a colocar así. Para arriba. Para que nos quede bien la forma. Pero como es un aplique. Lo voy a engadear un poquito. Para que se note por este lado de aquí. Los orificios. Así de esta forma. Ahora vamos a medir otro octavo de cucharadita. Siempre en azulito. Y este lo vamos a partir a la mitad. Que estiramos. Y partimos a la mitad. Amasamos bien. Y vamos a volver a estirar. En este caso vamos a aplanar un poquito. Que no sea mucho. Para que necesitamos que nos quede un poquito gruesosito. Y emparejamos. Para hacer lo que es la. La sidera de este lado. Porque ya lleva dos sideras. Tiene una a un lado. Y la otra arriba. Hay diferentes tipos. Hay unas que solo tienen esta de aquí. Y hay otras que solo tienen la de arriba. Pero. En este caso vamos a hacerlas como eran las de antes. Que tenían las dos. Porque con una a uno la llena. Con la de arriba. Y la carga. Y con esto ya riega. Una vez que lo tenemos aquí así. Vamos a estirar la otra igual. Así de esta forma. Que quede un poquito más larguita. Y vamos a aplanar también. En este caso. Si vamos a dejar esta partecita. Como que está redondeada aquí. Y vamos a marcar un orificio. Como que llevara un tipo de un brochecito. Porque estaba de aquí. Hacia acá. Vamos a estirarla un poquito más. Para que quede más larguita. Pero como en este caso. Esta está llenita de. Con flores. Entonces vamos a colocarle. Lo que son las florecitas. Antes de colocar las sideras. Aquí ya tengo listas las florecitas. Son unas rositas. Vamos a utilizar. Así como que las más pequeñas. Para que quepan bastantes. Entonces voy a colocar pegamento blanco. En esta parte de aquí. Porque voy a ir poniendo. También de este. Este follaje. Como el que hemos hecho anteriormente. Que es un. Que lo hacemos como que si fuera forma de. De las piñatas. Y de ahí lo vamos enrollando en el palito. En este caso es un alambrito. Así de esta forma. Ahora vamos a colocar. Unas. Voy a utilizar un. Un taponcito. Para poder poner el pegamento. Me da mucho relajo en la. No me gusta cuando se hace mucho relajo. En la. En el tapete de corte. Y vamos a colocar. Unas florecitas aquí. Que son. Con porcerana natural. Pero tienen el centro en azulito. Y vamos a colocar. Lo que son las rositas. Yo las rositas las dejo con palitos. Y para que ellas se puedan. Colocar en esta parte de aquí. Vamos haciendo las que queden así. Para enfrente. Porque recordemos que son. Que es un. Es un aplique. Así de esta forma. Ahora voy a poner. Unos dos botoncitos. Los dos botoncitos. Me da volando el pegamento. Para. Para terminar de completar. Ya se mira linda ella. Así. Y voy a poner. Estas florecitas. Que son pequeñitas. Aquí en rosadito. Que vayan. Como que van saliendo. Aquí de la. De la regaderita. Y aquí en este caso. Me faltó. Vamos a tonalizar. Esta parte de aquí abajo. Y un poquito la. La sidera. Recordemos. De que. Tiene que quedar el espacio. Para la. Para la. La sidera. Que va. Hacia arriba. La pintura. Así de esta forma. Y ahora. Si vamos a colocar esta. Colocamos pegamento blanco. Y la vamos a colocar aquí. Volvemos a presionar. Para que se vuelva a marcar. El orificio aquí. Y la vamos a dejar hasta. Hasta aquí. A la parte de atrás. Acá pegamos. Acá colocamos pegamento blanco. También. Y que solo se pegue. Aquí en el follaje. En verde. Y tonalizamos un poquito. Con. Un cuidadito. Para que no vayamos a. A marchar las florecitas. Así de esta forma. Ya tenemos una. Regaderita. Ahora para el último detallito. Solo vamos a escribir. En esta parte de aquí. No sé si no. Eh. Flowers. Podemos poner también. Easter. O. O. Eh. Spring. Primavera. Ya es el gusto de nosotros. lo voy a terminar de escribir y para terminar una vez que terminamos ya nos va a quedar así aquí ya tenemos un bonito aplique para decorar hasta podemos decorar una una cucharita con ellos o para un detallito en una taza o nuestros cuadros el proyecto que vamos a realizar el día de hoy es este pequeño aplique con este este estos tiernos conejitos de paspa espero que les guste el proyecto comenzamos para la plantilla voy a agregar estas piezas aquí en la en lo que es la plantilla de la muñequita que hicimos anteriormente para que tengan una idea de referencia del tamaño de las de las piezas vamos a hacer primero lo que es el aplique de los huevitos de pascua y los conejitos vamos a utilizar porcelana en verde menta rosado y azul celeste media cucharadita de cada uno amasamos bien vamos a hacer una bolita y luego vamos a estirar aquí como que vamos a hacer una una gotita y vamos a ir bajando así de esta forma tomamos la plantilla de referencia y aquí vamos a ir midiendo el tamaño del que ocupamos para hacer los huevitos así de de esta forma hacemos los otros dos de la misma manera una vez que ya los terminamos los tres ya nos van a quedar así ahora vamos a hacer lo que son los conejitos para los conejitos medimos dos piezas de un octavo de cucharadita vamos a hacer primero lo que es la la cabecita hacemos una bolita estamos bien y hacemos una bolita y vamos a así redondeadito vamos a rebajar y vamos a hacer lo que es la la carita sacamos esta parte cita de aquí como que son los los cachetitos y podemos también utilizar nuestra plantilla de referencia para ir midiendo para las orejitas vamos a amasar bien estiramos y vamos a partir en en 4 el octavo de cucharadita partimos en 4 y vamos a utilizar dos piezas de estas para las orejitas amasamos bien y estiramos como que vamos a hacer una gotita igual la otra estamos bien y estiramos de aquí abajo como que si es una gotita y las vamos a dejar aquí así solo vamos a bajar esta parte de aquí igual la otra para que se vayan formando las orejitas y aquí vamos a tonalizar con un poquito de color en el rosado si suavecito tonalizamos la parte aquí que bajamos nada más así de esta forma y ahora vamos a pintar en esta zona de aquí lo que son los los cachetitos las mejillas así de esta forma como un pedacito de porcelana rosada para hacer lo que es la nariz y está así la vamos a hacer al cálculo porque sólo es un poquito y vamos a pegar en esta zona de aquí en lo que levanta aquí donde formamos los cachetitos y vamos a pegarla aquí así como en forma de un de un óvalo o de un huevito con esta otra pieza de estas de aquí que queda vamos a sacar lo que es el cuerpo una bolita una gotita y aplanamos vamos a colocar aquí está la base como quien dice la parte de arriba y esta es la partecita del del cuello y pegamos en esta zona de de aquí así de esta forma ahora bien las orejitas tenemos que trabajarlas un poquito con tiempo antes porque necesitamos que estén yo aquí ya tengo unas que estén duras para poderlas colocar estas dos están rectas si queremos que alguna vaya doblada por algún ladito entonces sólo le vamos a hacer aquí así y vamos a colocar ya se quitas porque ya se quita si pueden podemos introducirla bien y vamos a colocar uno por acá y la otra hacia el otro al otro lado así de esta forma y ahora sólo vamos a pintar lo que son las pestañitas para las pestañitas sólo ocupamos un poquito de pintura en color negro que esté bien líquido y vamos a hacer así de esta forma para que se mire como que está sonriendo y hacemos unas pestañitas aquí al al final así de esta manera y ya tenemos aquí nuestro conejito vamos a hacer tres iguales una vez que terminamos los tres conejitos nos va a quedar así sólo que tratemos de que uno quede con las orejitas rectas uno que la orejita vaya del lado izquierdo doblado y el otro del lado derecho y ya vamos ahora sí vamos a armar nuestro aplique podemos armarlo así sólo sobre una base yo aquí tengo estos que son unos son unos moldes que la base de de silicón y entonces aquí las vamos a los vamos a colocar este para el caso este va a ir a costadito el rosadito va en esta parte de aquí vamos a ponerlo inclinado y el verde va a ir aquí como haciendo un tótem con los huevitos entonces ahora vamos a hacer primero vamos a medir un octavo de cucharadita en color blanco siempre para hacer lo que son las las manitos estiramos bien partimos a la mitad luego la otra mitad aquí ya tenemos cuatro y estas otras cuatro vamos a partirla en otra mitad cada una y vamos a tener ocho piezas ocupamos sólo seis porque sólo son tres conejitos vamos a hacer una bolita luego alargar perdón alargamos un poquito y vamos a bajar igual la otra una bolita alargamos un poquito y bajamos así de esta manera y aquí vamos a formar lo que son más como quien dice la parte de los deditos que lo que son las patitas vamos a hacer 6 de la misma forma así de esta manera una vez que tenemos listas todas las patitas entonces vamos a colocar primero el que va aquí el conejito del delá el huevito que va en azul lo vamos a colocar aquí porque está como asomando entonces sólo que se le mire un poquito el cuello y en la partecita aquí de enfrente vamos a colocarle lo que son más las patitas así de esta forma para que se mire que va por por atrás en este caso aquí ya vamos a poner el pegamento el resistor blanco para este el huevito en rosado recordemos que es así que va esto lo vamos a poner así ahora vamos a colocar el que va con la orejita para él para el otro lado lo pegamos y lo vamos a pegar siempre aquí así para un un ladito podemos irnos uniendo también con alambre si necesitamos pero la verdad que él se pega se pega muy bien así igual en este vamos a colocarlas son las patitas aquí y la otra aquí para que se miren que los conejitos están como asomados atrás de los de los huevitos y este lo vamos a pegar en en la parte de aquí arriba vamos a doblar un poquito más el rosado y aquí lo vamos a alinear este sí y vamos a pegar el conejito que tienen las orejitas rectas así de esta forma y aquí vamos a colocar sus sus manitas así de esta manera que se mire bien que ellos van por que están como por atrás de la de los huevitos de pascua ahora sólo vamos a colocarle unos puntitos a los huevitos para decorarlos vamos a utilizar pintura en blanco y un puntero de estos grandecitos sólo para para hacerlas así que le vamos a poner unos circulitos aquí de pintura igual se pueden hacer antes y no hay no hay problema no altera el resultado ahora vamos a decorar con unas florecitas mini porque va con la muñequita entonces para como que todo vaya a tono vamos a colocar una tiene que ser pequeñitas y vamos a colocar una por esta parte de de aquí una más grande cita en esta parte de aquí ya borré este vamos a colocar otro otra florecita no se tiene un tipo botoncito en esta parte de aquí ya esto va a depender del gusto de nosotros que tantas flores querramos ponerle yo siempre aclaro que esto es al gusto de cada quien a mí me encantan las cosas con bastante florecitas y sobre todo si son rositas y listo ya tenemos aquí nuestro aplique de conejito vamos a analizar nada más lo que son los huevitos vamos a ponerle un poquito de este verde creo igual el azul el azul solo como sombreado pero solo como por la parte de lo que queda como para abajo así de esta forma un verde citó como el verde citó menta vamos a mezclar y vamos a colocar aquí un poquito nada más así de esta forma y el rosadito vamos a a pasar de más en esta parte de aquí y listo ya tenemos un aplique así sencillo para podemos decorar una tacita con ellos podemos para decorar nuestros cuadros y nuestras muñequitas el proyecto que vamos a elaborar el día de hoy es decorar un cuadro con todas estas aplicaciones o apliques que elaboramos anteriormente yo aquí tengo ya mi base ya previamente pintada para decorar la idea es que vaya la muñequita aquí la casi la pajarerita en esta zona de aquí recordemos que aquí tenemos que alinear que vayan quedando a la misma a la misma altura en esta parte de aquí acomodaríamos lo que son los los conejitos de pascua y en esta zona de aquí iría un otro para los pajaritos y aquí a la par de la muñequita la la regaderita ya tenemos aquí un cuarto un cuadrito de de pascua con todas las cositas que hemos hecho primero que vamos a necesitar es porcelana en color verde que vaya más o menos con el tono del que pintamos aquí abajo o igual si queda diferente no importa porque hace un contraste vamos a medir una cucharadita de porcelana fría vamos a amasar bien vamos a estirar la así como un cilindro la la cucharadita de porcelana fría para que quede al ancho de 10 colocamos pegamento blanco sólo para tener una idea de ahí vamos a quitar las piezas vamos a colocar pegamento blanco en esta zona de aquí aplanamos un poquito y vamos a pegar así de esta forma cortamos el excedente aquí en la orilla y ahora sí vamos a quitar las piezas para poder trabajar porque si no se nos van a dañar así de esta forma y ahora vamos a darle textura a esta parte de aquí para hacer como que el césped si se nos quita algún pedacito no hay problema sólo que tratemos de que quede bien de aquí bien bajito para que quede bien pegado y vamos a hacer esto sólo para aquí hablamos mejor cuando se nos desprende mucho mejor lo vamos a quitar del todo lo que podemos hacer por ejemplo si queda mucho espacio es colocar de los pedacitos que desprendemos nuevamente arriba y volvemos a dar textura otra vez vamos a hacer vamos a hacer un mapa aquí queremos unos bajitos y unos más más altitos así de esta forma igual para abajo lo hacemos así para que no quede no se vea tan 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 artificial ahí la línea tan recta vamos a hacerlo todo igual recordemos de dejar unos más altos y otros más bajitos una vez que terminamos nos va a quedar así vamos a rebajar esta parte de aquí integrando la bien con el resto de aquí y los de aquí arriba vamos a agarrarles y darles la vuelta un poquito para que queden como que más naturales y no se miren tan rectecitos lo que marcamos aquí así entonces ya nos va a quedar aquí el césped este por ejemplo lo vamos a volver a hacer mejor porque quedó muy como que muy junto todo así de esta forma y ahora sí vamos a pegar en esta parte de aquí lo que es la muñequita tenemos que centrarla a ella y ver que quede que las piezas nuevamente nos queden iguales en el espacio entonces voy a dejar lo que es la muñequita del fondo vamos a poner pegamento blanco y pegamos una vez que ya está pegada ahora vamos a colocar también y vamos a hacer lo mismo con la regadera recordemos que estas piezas si tenemos que pegarles tratar de pegarles la parte que queda así como de las otras piezas para que quede bien pegadita que nos vaya quedando alineándola con los piecitos para que esté así como en proyección ahora vamos a pegar lo que es la casita también igual las partes que más resaltan son las que vamos a colocarles pegamento blanco para que se pegue bien así de esta forma y ahora vamos a pegar lo que son los conejitos junto con los huevitos de pascua vamos a agregarlos aquí recordemos que este es el que va recto entonces tenemos que alinear este y los otros ya pueden ir allí a donde a nosotros nos vaya gustando ahora para darle un detallito de que este está sobre lo que es el césped la muñequita y se mira bien pero estas dos piezas no se miran bien se miran como en el aire vamos a coger un pedacito de porcelana vamos a medirlo para que tenga tener una idea de un octavo de cucharadita para cada uno vamos a estirar así un poquito y vamos a aplanar y aquí vamos a cortar pero con tijeras vamos a ir haciendo los cortes como que es este pero lo vamos a ir haciendo dejando más como que más natural y lo vamos a ir dejando bien finito también y así este lo vamos a partir por la mitad para que nos quede más finito si se arranca alguno no se preocupen porque recordemos que lo vamos a ir dejando así que no vaya a quedar tan 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 rectecito ni tan para que se mire más natural así de esta forma y ahora vamos a colocar pegamento blanco en la parte de aquí abajo y a ubicar estos aquí así para darles la proyección de que están colocados en lo que es el césped y vamos a dar textura igual rebajamos igual que hicimos con nosotros y lo vamos a integrar así de esta forma dejamos unas unos pedacitos aquí que queden integrados para que se mire una sola una sola pieza vamos a hacer lo mismo con la regadera listo una vez que lo terminamos ya nos va a quedar así entonces ya los dos se miran como asentados y como que estuvieron un poquito más enfrente que la muñequita ahora solo vamos a agregar otras dos florecitas en esta parte de aquí del del palito de la de la casita de la pajarerita así de esta forma en los conejitos también vamos a agregar una florecita para este lado de aquí y en lo que es el césped vamos a poner de estas unas así pequeñitas vamos a poner una en blanco también por aquí para que se mire que hay florecitas en esta parte de aquí ahora acomodamos los dos pajaritos restantes para que quede termine de quedar bien decoradito así de esta forma ahora solo vamos a colocar unas rosas que llevan esta parte de aquí arriba donde va a llevar un moñito ahora para el moñito vamos a medir para lo que son las cintitas vamos a dar una cucharada de porcelana fría y media para cada uno de los lados de los moñitos amasamos bien y vamos a estirar estiramos pero necesitamos que quede un poquito gruesa entonces vamos a estirar y vamos a medir vamos a medir por la parte de aquí abajo pero realmente lo ocupamos para para la parte de arriba así de esta forma mide 30 centímetros vamos a estirar un poquito para que mida los 30 centímetros vamos a aplanar un poquito pero que no quede tanto tan abajo que quede más o menos de un centímetro y medio y aquí va a aumentar el ancho de la aquí había pegamento no me fijé se pegó la porcelana más o menos de un centímetro así de esta forma vamos a cortar el extremo y vamos a pulir y vamos a pulir vamos a hacer lo mismo con el otro y vamos a pulir vamos a calcular dónde está la mitad y aquí vamos a pegar en esta zona de aquí arriba pegamos aquí vamos a irle dando vuelta y sólo vamos a pegar en esta partecita de aquí y así de esta forma hacemos lo mismo con el del otro lado tenemos dos vueltas y vamos a pegar en esta parte de aquí tratemos de levantarlo un poquito así de esta forma ahora vamos a tonalizar vamos a tratar de tonalizar sólo donde dar la vuelta para que le dé más más profundidad a la pieza en este caso aquí ahí igual este lado de aquí en lo que da la vuelta la pieza igual por acá y difuminamos bien para que nos quede nos quede así así de esta forma vamos a hacer lo mismo en el otro el otro la otra pieza difuminamos sólo en lo que da la vuelta colocamos el tonalizador así de esta forma un poquito aquí por arriba ahora vamos a hacer la parte de la partecita de los muñitos de arriba tenemos las dos medidas de media cucharada de porcelana fría o medimos una y la partimos a la mitad y aquí vamos a hacer una bolita igual vamos a aplanar así de esta forma porque lo vamos a hacer dobles aquí aplanamos un poquito que nos queden más o menos del ancho de las de la tira que acabamos de hacer así de esta forma y vamos a dije me pegó pero no hay problema porque lo vamos a hacer del mismo tamaño doblamos un poquito para arriba para poderlo doblar aquí por eso que no me gusta poner pegamento en esta parte de aquí vamos a hacerlo de nuevo este doblamos y vamos a hablar que quede que queden bastante grandecito para qué para que resalten porque vamos a poner lo que son unas florecitas vamos a hacer los otros en este caso nos va a faltar el otro de estos y los dos los dos que van a ir aquí una vez que ya tenemos los cuatro iguales ahora vamos a tonalizar por la parte de aquí arriba lo que es el lo que lo utilizamos aquí y vamos a analizar por dentro solo como que la parte por donde se mira oscuro tenemos que buscarle el lado para poder tonalizar por ese lado vamos a hacer lo mismo con los cuatro una vez que ahora los tenemos listos ahora vamos a colocar lo que son las antes de colocar este de arriba vamos a colocar las florecitas de la parte de abajo vamos a poner un poquito de de pegamento blanco en esta zona de aquí y medimos media cucharadita de porcelana fría en color verde amasamos bien y vamos a estirar a que nos quede de esta de esta medida presionamos bien bajamos y aquí le vamos a dar un poquito de textura siempre me gusta darle textura para que para que se pegue bien una y para otra es que si se nota algo que de la de esta parte de abajo se mire como follaje y no se mire solo como una un pedazo ahí de porcelana así sin sin razón de ser una vez que ya la tenemos aquí así entonces ahora si vamos a pegar una florecita una rosita grande en medio así de esta forma y vamos a pegar dos dos más pequeñas hacia los a los lados así de esta manera y aquí tengo hojitas ya listas voy a ver cuáles me quedan qué tamaño me quedan creo que este tamaño va a ser para colocar en esta en esta parte de aquí ya ellas tienen que estar secas para que no nos queden bien en esta zona de aquí solo le colocamos en esta partecita de aquí y aquí vamos a ubicar ya ni modo indicamos como les digo siempre el gusto de cada quien como más les guste a ustedes así la vamos a ir decorando en este caso yo quiero hojitas también así para abajo porque como este es un cuadrito y va a quedar colgado para que por todos lados se aprecie muy bien así de esta forma ahora vamos a poner aquí arriba lo que lo que es el moño busquémosle siempre el lado y vamos a colocarle pegamento blanco y lo vamos a armar aquí en esta zona de aquí pero recordemos que como va a llevar las flores en medio vamos a dejarle el espacio este creo que es el de este lado para colocarle las florecitas en medio así de esta forma que no vaya a tapar nada de lo que tiene aquí colocamos los otros dos al otro lado una vez que ya colocamos los cuatro y que nos gusta como se ve recordemos que lo mejor es que esté sequito o lo vamos sosteniendo con un poquito de un pedacito de papel toalla o de servilleta vamos a colocar la rosa de en medio y vamos a colocar siempre las de los lados así de esta forma igual la otra y en este caso nos colocamos base base verde porque si no se va a tapar el si no va a tapar lo que es el moño mucho y no nos va a quedar bien y como el moño está fresco nos va a servir para acomodar bien lo que son hojitas tenemos que ir viendo bien a donde quedan a donde nos van a quedar que no comprometan nada de la otra decoración y así lo vamos a ir pegando así de esta forma voy a bajar más este este pajarito porque queda ahí muy cerca del monito y este hacerlo un poquito para acá levantarlo y ahora sí ahora sí listo ya tenemos aquí terminado nuestro cuadrito la verdad yo siempre enamorada porque así tengo decorado mi taller con esta temática chavichica que lleva un montón de rositas bueno espero que les haya gustado la clase gracias siempre por el todo su apoyo por el favor de vernos y acompañarnos en cada video les saluda rosy ribera yo soy manos creativas bendiciones y 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